En este video vamos a hacer un review de una nueva cerveza de Alameda, Alameda Beer Company, que es una cervecería chilena, de acá de Santiago, Santiago de Chile. Se trata acá, en este caso, de una... aquí dice Imperial Sour, aquí está la cerveza, me gustó mucho aquí la etiqueta, me hace recordar acá las portadas de los discos de Stereolab, un grupo, no sé si lo conocen, dice que un papaya es en conserva, tiene 8,7 grados de alcohol y 4 ivo. Esta me parece que es una Kettle Sour y se llama Valla Papaya. Valla Papaya entonces es el nombre de esta cerveza. En este review tengo aquí nuevamente mi copa aquí, taster se puede decir, o mini snifter de Alameda, para hacer juego entonces con la cerveza. Esta creo que la recibí de regalo, fue un lanzamiento de la cerveza de Alameda, en el Honesto Mike, y ahí me regalaron esta y ha sido bastante útil para este tipo de ocasiones. Así que vamos con esta... Valla Papaya. Me llegó al tiro acá el aroma a papaya, pero está aquí el aroma a la papaya, pero de fondo se siente, digamos, este láctico, bastante potente de la Kettle Sour. Recordemos que la Kettle Sour son... básicamente es una técnica, se llama Kettle porque se utiliza el estanque de maceración para dejar el mosto, con el mosto de la cerveza se deja ahí por uno o un par de días incluso, para que se acidifique, se le agrega ahí Lactobacillus, que es un tipo de levadura, justo con otro compuesto ahí para bajar el pH del agua, etcétera, etcétera. Y con eso entonces se logra la acidificación, digamos, del mosto, y después queda entonces esta Kettle Sour con esta muy muy refrescante, digamos, para el verano. Hay otros estilos similares a la Kettle Sour está la Berliner Weisse, está la Katarina Sour, ¿cierto?, que se basa en la Berliner Weisse. Kettle Sour va el nombre como de la técnica de producción, más que de un estilo específico, y en este caso lo utilizaron entonces para hacer una Imperial Sour, lo grabaron de alcohol, no sé cómo lo habrán logrado, aquí lo vamos a probar. Y bueno, en Aruba yo le siento, lo primero que le siento es la papaya, pero también se le siente ahí el láctico, producto del Lactobacillus. Tiene un color ahí dorado, profundo ahí, levemente turbio, como levemente hazy, se podría decir que está bastante bonita la cerveza. Sí, se siente... se siente la acidez de la Kettle Sour, pero se siente también harto la papaya, se siente el... Dice que tiene papayas en conserva. Y aquí yo creo que, si le agregaron papaya en conserva, es porque yo me imagino que a mí le agregaron, es una suposición solamente, yo me imagino que le agregaron el jugo, ¿cierto? El jugo ese, todo el almíbar, el que tiene todo este azúcar concentrado, y si usaron cierto tipo de lavadura un poco más agresiva, lo más probable que todo ese azúcar después se convierta en alcohol adicional, y por eso seguramente calcularon ese porcentaje de alcohol. De ahí viene quizá el tema del Imperial Sour, pero está bastante... está bastante interesante esta Imperial Sour, yo nunca había tomado una Imperial Sour antes, Sour sí he tomado varias, Kettle Sour y otro tipo de Sour, pero Imperial Sour nunca me había tocado probar antes. No sé si estoy como muy de acuerdo con el concepto de una Imperial Sour, el concepto siendo que con esa cantidad de alcohol se pierde quizá un poco el objetivo de una cerveza Sour, que sea refrescante y que uno pueda probar o tomar bastante para el calor, ¿cierto? Sin que hayan mayores consecuencias, que es lo que probablemente ocurra acá al tener el doble, ¿cierto? en el momento de los grados alcohólicos, que una Kettle Sour común y corriente debería estar, no sé, entre los 4 o máximo 5, una Imperial Sour ya se escapa, tiene el doble, por lo tanto hay que irse más ahí con cuidado, así que no sé cuál será el propósito de una Imperial Sour. Pero como siempre hemos dicho acá en Ruta Cervecera, nuestro objetivo es probar la mayor cantidad de variedad de cerveza, y por eso estamos probando aquí esta Kettle Sour. Yo creo que en aroma como que se pierde la papaya, por lo menos yo le siento más elástico que la papaya en sí. En sabor se siente mucho más la papaya. Está la acidez también del Kettle Sour, pero también tiene un amargor, y ese amargor claramente no es de la papaya, porque la papaya es bastante dulce, pero yo creo que viene quizás del alcohol, no sé si el alcohol es el que le está otorgando mayor amargor, pero se siente como levemente, no sé si está tan equilibrada, en el sentido del balance quizás que debería haber entre la cerveza base, que es la Sour, una Kettle Sour, con la fruta que se siente, pero este amargor que tiene juega un contra ahí un poco de su tomabilidad, la cual, como ya mencioné delante, el objetivo es que uno pueda tomar muchas, ¿cierto?, justamente para el calor. Sí, interesante ese amargor, yo creo que sería extraño que viniera del lúpulo, porque tengo entendido que en las sabores en general el lúpulo casi nunca se siente, muy poco la cantidad de lúpulo que generalmente se agrega, y es como para que cumpla el objetivo ahí nomás de preservante, ¿cierto?, de la cerveza, quizás dar ahí algún tipo de amargor o de sabor, pero nunca muy como de fondo, entonces yo creo que está, ese amargor que se siente ahí, me resalta un poco y le quita un poco ahí a la tomabilidad de la cerveza, pero en general está bastante bien. Con este review entonces rápido de Vaya Papaya de Alameda, despedimos este video y dejen ahí en sus comentarios si es que les gusta la Kettle Sour, cuáles han probado, cuáles son sus favoritas, no sé si les parece en la Imperial Kettle Sour para ver qué tal, y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com.